Decile que lo pensaste Y llegaste a una conclusión Te cansaste de que te trates siempre de mal en peor Dile que siempre al besarte y al tocarte Piensas que soy yo Que hace un tiempo no es lo que piensas Que significa para vos Baby no aguanto estar con esto Verte escondida a mi me mata Compartir tus besos y todo eso Todo bien pero no me alcanza Y ahora anda Explícale que esto no es nada grave Dejo que te resbale sin ver que yo te agarre El idiota no sabe valorarte no sabes Que a mi tu me curaste sin ni una cuenta darte Miendo Si es que te digo que es poco el sentimiento Que al salir las estrellas no te contemblo Nena ya no dejes pasar mas el tiempo Lo detesto Dile todo, cuenta todo, lo de los dos Yo estoy loco viendo el modo de gritarlo Decile que lo pensaste y llegaste a una conclusión Si tu te cansaste de que te trates siempre de mal en peor Dile que siempre al besarte y al tocarte Piensas que soy yo Que hace un tiempo no es lo que piensas ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para vos? Ya no pienses más, no la tires más Vende para acá, yo te voy a amar Sabes tú y yo somos tal para cual Nos llevamos bien y en la cama más Ey, te diste cuenta que yo soy para ti Yo soy tu king, baby, tú mi queen Ey, yeah, me di cuenta que tú eras para mí Al verte aquí me haces sonreír ¿Por qué te miento? Si es que te digo que es poco el sentimiento Alzarle y las estrellas no te contemplo Nena ya no dejes pasar mas el tiempo Lo detesto Ay, dile todo, cuenta todo, lo de los dos Yo estoy loco viendo el modo de gritarlo Decirle que lo pensaste y llegaste a una conclusión Te cansaste de que te trates siempre de mal en peor Dile que siempre al besarte y al tocarte Piensas que soy yo Que hace un tiempo no es lo que piensas que significa para vos Oh, oh, oh Que significa para vos Que lo pensaste y llegaste a una conclusión Te cansaste de que te trates siempre de mal en peor Dile que siempre al besarte y al tocarte piensas que soy yo Que hace un tiempo no es lo que piensas que significa para vos